Cuando ve billetes y prendas No es que la pague cuando ella encienda la hooka A fumar a ti Cuando ve billetes y prendas No es que la pague cuando ella encienda la hooka A fumar a ti Cuando ve billetes de 100, cula, ve Cómo se le agua a la boca Y no cuento la pinta frente Cuando ve billetes de 100, cula, ve Cómo se le agua a la boca Y no cuento la pinta frente Con el dinete de cien, culo a ver, como se le hago a la boca, y no juego a la pinta frente Con el dinete de cien, culo a ver, como se le hago a la boca, y no juego a la pinta frente Con el dinete de cien, culo a ver, como se le hago a la boca, y no juego a la pinta frente Con el dinete de cien, culo a ver, como se le hago a la boca, y no juego a la pinta frente Con el dinete de cien, culo a ver, como se le hago a la boca, y no juego a la pinta frente Con el dinete de cien